¿A qué te haces el salvo a mí? Te gladas de Macartista Si al final del relato eres con buen comunista Tu pasado te delata, tu presente ya es de cuesto Si no trabajas pa'l guerrero, ves por falta el presupuesto Los colocemos a todos, los tenemos bien chequeados Varias sin bandera, con fondillitos reventados Con sus discursos extremistas, reparten odio por doquier Chantarean a cualquiera, por su causa de alquiler Que si Boronaz la tiene chica, que si Niñosca está sin nalgas Atacan a todo el mundo, pa' que el bolsillo sobresalga Y hoy menciono esos nombres, de quien también el odio incuba Porque ustedes han hecho en Miami, tanto mal como han hecho en Cuba Abusadores desmadrados, infames carelata Pajarracos, sanchulleros, pronto acaba su bachata El mensaje quede claro, garrafatas embusteras Pagarán por cada ser al que dañaron, son cuatreras No importa si vive en Cuba, o en otro rincón del mundo Cada víctima cobrará, a su victimario inmundo Pa' que te haces el salvaje y te la das de macartista Si al final del relato, eres tronco y comunista Tu pasado te delata, tu presente ya está expuesto Si no trabajas pa'l guerrero, es por falta de presupuesto Nos conocemos a todos, los tenemos bien chequeados Varias sin bandera, con fondillitos reventados Con sus discursos extremistas, reparten odio por doquier Chantajean a cualquiera, por su causa de alquiler Que si Boronarla tiene chica, que si niños casta sin nalgas Atacan a todo el mundo, pa' que el bolsillo sobresalga Y hoy menciono esos nombres, de quien también el odio incuba Porque ustedes han hecho en Miami, tanto mal como han hecho en Cuba Abusadores desmadrados, infames cara y lata Pajarracos, chanchulleros, pronto acaba su bachata Que el mensaje quede claro, garrapatas, sepusteras Pagarán por cada sea, que dañaron son cuatreras No importa si vive en Cuba, o en otro rincón del mundo Cada víctima cobrará, a su victimario inmundo Pa' que te haces el salvaje, y te las das de Macartista Si al final del relato, eres propio comunista Tu pasado te delata, tu presente ya está expuesto Si no trabajas pa'l guerrero, es por falta de presupuesto Para mí, y para toda feira, con la mano a Javarí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es jueves Y recuerde usted, es el día de sellar el tanque Al que el gobierno de los Estados Unidos Bota sus jeringuillas desechables Esa que compra, utiliza, cacharrea bien pero bien cacharreadas Y cuando ya no sirven para nada, las botas Oiga, y sobre esas jeringuillas desechables Vamos a estar denunciando y mucho esta noche Pero le propongo ir directico al primer tema del programa Sí, mi gente, sí, a continuación les voy a demostrar algo que anoche ya les comentaba Y es el trauma, sí, es el trauma que ha ocasionado Entre los personeros de la mafia anticubana La demoledora votación que en favor de Cuba y contra el bloqueo asesino Tuvo lugar ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas Pero oiga, como siempre el guerrero viene con las pruebas Escuchemos lo que nos tiene que decir la peor alumna del aula Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina El señor Javier Milley Y me dijo que él consideraba que era una traición Lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino Una traición a la Argentina En haber votado a favor de Cuba Y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas En nombre del exilio cubano y yo, su representante en la ciudad de Miami Le damos muchas gracias por haber tomado esta acción tan radical y tan rápida Y como mismo me dijo el presidente Él va a limpiar casa dentro de la Cancillería Argentina Ah, Mari, mira Acabas de aportar una importante información Que créeme, reconozco, no conocía Ah, porque ahora eres la representante oficial del exilio histérico Mira que bien, maricosa Sí, me cuadra esa, me cuadra Pero ven acá, Mari, ¿qué nos cuentas? Ah, que hablaste con Milley Que Milley te dijo que va a limpiar la casa dentro de la Cancillería Argentina Ah, Mari, entonces tú reconoces que va a tener lugar una cacería de brujas en esa Cancillería Mira que bien va ese gobierno, eh Y mira que bien va, según cuentas tú, maricosa, eh No es que lo diga el guerrero Sí, Mari, mira, porque te explico algo Eso que anuncias, te dijo Javier Milley Va a tener implicaciones serias Sí, porque indudablemente van a echar de la Cancillería a sus principales figuras A la gente más preparada, casi seguro, para poner libertarios Sí, libertarios que cualquiera sabe de dónde van a salir ¿Qué pasa, Mari Cusa? Te explico algo Porque tu escasa capacidad intelectual no te da para hacer ese análisis Sucede, Mari Cusa, que esa Cancillería va a quedar en la edad de piedra Y te garantizo algo, Mari Cusa Allí ahora mismo hay gente muy preparada Reconozco que excelentes como diplomáticos Oye, y piensen como piensen Pero su nivel diplomático Es reconocido en el mundo como muy alto Pero, eh, escuchemos mi gente Escuchemos un poco más De lo que estuvo diciendo María Burrita sobre el tema Ponlo, Alex, estudio Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina Porque nuevamente se demuestra Que él es el referente moral en este hemisferio ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos Con libertad y con economía de mercado Se puede llevar prosperidad a los pueblos Que no hace falta el socialismo Para poder llevar esa prosperidad Y esa felicidad que merecen los pueblos latinoamericanos Si usted la ha visto y la ha escuchado bien Mari Cusa, la peor alumna del aula Nunca mejor dicho Nos asegura que el actual presidente argentino Es un referente moral en este hemisferio Oiga que le ha llevado la prosperidad a su pueblo Que ya quisiera el socialismo poder hacer lo mismo Por supuesto, mi gente Eso es mentira Oye, Mari Bruta Vamos a ver si te respetas un poquito Te exijo, Mari Bruta Que respetes al menos un poquitín A la pseudo congresistucha María Burrita Salazar Te lo exijo, Mari Bruta Pero hagamos algo, mi gente Que no sea el guerrero Porque pudiese parecer parcializado Y eso no me gusta ¿Qué ustedes creen? ¿Le parece a usted la CNN comunista? ¿Le parece a usted la CNN socialista? ¿Le parece a usted que la CNN responda a los intereses de Cuba? Por supuesto que no Pues escuchemos, mi gente Escuchemos la situación actual Que nos describe CNN Existe en Argentina Maricuza, suspensa de nuevo Ponlo Albert Estudio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Publicó este jueves La más reciente medición Sobre la pobreza Aquí en Argentina Según el INDEC La cifra alcanza un 52,9% de la población Que vive bajo la línea de la pobreza La pobreza, si comparamos la cifra de forma interanual Contra el mismo periodo de 2023 Aumentó 12,8 puntos porcentuales Teniendo en cuenta esto que mostramos en pantalla El 52,9% En tanto la indigencia Aquellos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria Quedó en 18,1% Otro dato que genera mucho dolor La pobreza infantil subió al 66,1% Lo que marca que prácticamente 2 de cada 3 niños en el país Viven bajo la línea de la pobreza En tanto, en los adultos mayores La cifra subió de 17 a 29,7% La discusión que se presenta tiene que ver con Lo rápido que creció la pobreza bajo el gobierno de Javier Milei Y la comparación, claro, con otras gestiones Ustedes escucharon eso, mi gente Oye, maricuza Qué pena ajena me da ¿Cómo es posible que tú Puedas ser congresista federal En Estados Unidos? Eso solo se explica Con que te estás bañando En la misma laguna En que se bañan otros como tú En ese congreso Tiene que ser así, maricuza ¿Ustedes vieron eso, mi gente? Sí, la pobreza Durante el gobierno de Milei Se ha disparado Se ha continuado incrementando Y de forma indetenible Y ya escucharon cuánto ha subido La pobreza infantil Sí, 2 de cada 3 niños en ese país Que no está bloqueado Ni es pobre Ni carece de recursos naturales Pero allí 2 de cada 3 niños Viven por debajo De la línea de pobreza No es el guerrero, ¿verdad? Es CNN ¿Quién asevera? Que la pobreza Con el gobierno de Milei Ha crecido Rapidísimo En Argentina Ay, maribruta 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 Oye Que no pones una Por cierto Ni tú Ni el exilio histérico Porque ya nos contaste Que eres su representante oficial Sí, indudablemente Eres una digna representante De ese exilio histérico Bruto e ignorante Pero Vemos un poco más, mi gente Vemos la guinda del pastel Sí Vemos algo que archidemuestra La incapacidad intelectual Que caracteriza a esta gente Por favor Alex Estudio El pueblo cubano Sabe muy bien Que el único embargo Y el único opresor No son los Estados Unidos Sino es el propio Régimen castrista Que los Estados Unidos No tienen ninguna culpa De que Cuba No estén a pagones Y que no haya comida Ni medicinas Que el único culpable Es el régimen Ahí Lo tiene, mi gente Sí, sí, sí Sandeces Como estas Que acabamos de escuchar Estuvo diciendo Maribruta Para tratar de convencer A todos que oiga Ella tiene la razón Por encima del resto De la humanidad Sí, Mari, mira Te explico Para que me entiendas bien Porque sé que te cuesta Trabajo hacerlo Mira, Maribruta Vas a tener que convencer Nada más Y nada menos Que a 187 gobiernos Que no se creen Ese cliché Sí, ese cliché Que está más Que está más Que gastado Maribruta Oye, Maribruta Y por cierto De esos 187 gobiernos Una parte Pertenece Al que ustedes llaman El mundo moderno Sí El mundo moderno Occidental O a lo que llama Aborrer El jardín Sí, Maribruta Sí, no caben dudas Que las élites europeas Tampoco coinciden contigo Te digo más Maribruta Mira Te aseguro algo Si Israel No fuera una colonia De Estados Unidos Y tuviera Al menos Autonomía de voto Se abstendría Porque no niego Que hasta Israel Tiene sus buenos Profesionales Por allá Pero ven acá Maricuzas Ven acá Tú estás insinuando Que los británicos Los alemanes O sea Los países De la Unión Europea Que Canadá No son referentes Oye Que los japoneses Que son tus aliados Australia Tú estás insinuando Maribruta Que ellos no son referentes Maribruta 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 Te lo repito No pones una Otra vez dos puntos Mari Y te digo más Qué mal están ustedes Tú sabes lo que es Tener que salir A armar Esa algarabía Llena de tonterías Que tú has armado Porque un presidente Aislado Dentro de la América Latina Comete una imbecilidad Como esta que hemos visto Bueno Maribruta Mira Te reconozco algo Se ve con total claridad Que entre imbéciles No se repelen Se atraen Ay Maribruta 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 El mundo El mundo Les da Una paliza Descomunal Y ustedes Salen a decir Que el mundo entero Está equivocado Y que ustedes Los imbéciles Son los que tienen La razón Y que los demás Mienten Mire mi gente No veamos esto Separado De lo que hemos Estado exponiendo Durante los últimos días Sí Porque cosas como estas Hemos visto A granel Y todo ello Mi gente Es prueba De la crisis final Que vive el imperio Sí Un imperio Que para sostenerse Tiene que acudir A la mentira Todo el tiempo Un imperio Que se ha quedado Sin argumentos Para defender Su sistema Caduco Y fracasado Un sistema Que indudablemente Ellos mismos Demuestran No funciona Claro mi gente Claro Claro que por eso Suelen verse Tan débiles Ante potencias Como China Y Rusia Recuerde usted El mentiroso Es como el borracho Todo el mundo Le da de lado Caramba Mari Bruta Que mal Has vuelto A quedar Tu ves Mari Tu ves Por eso En Miami Muchos Repiten Que tus maridos Salen tumbando Sí Que salen Huyendo de ti Que se sienten Engañados Oye Y eso sí Lo reconozco No es que digan Que los engaña Con otros hombres No Es al revés Dicen que tú dices Que ellos te gustan Pero que en realidad Tienes otras apetencias Dale Mari Bruta Dale Acaba de saltar Por completo Del closet Oye Eso no tiene Nada de malo Lo que sí es malo Es vivir así Frustrado Eh Sí Mari Sí Ellos dicen Que además de esto Eres una persona Muy inmadura Y les creo Porque esto que acabamos de ver Lo archi demuestra Ahora mi gente Pasando al otro tema Sí Quiero comenzar el mismo Comentándole algunos aspectos En relación a este artículo Publicado en AP Washington Si su título refiere Que amenazas electorales Persisten cuatro años después De que extremistas Asaltaran el Capitolio De Estados Unidos Y dentro del artículo Mi gente Se asegura Que la violencia política Sigue siendo una amenaza persistente De cara a las elecciones Del próximo día 5 Aseveran también Que los funcionarios electorales Han sido inundados Con amenazas Desinformación Y la perspectiva De que organizaciones Negacionistas de elecciones Causen estragos Se argumenta también Que el candidato Donald Trump Ha utilizado Las redes sociales Para promover Teorías conspirativas Violentas Teorías que a su vez Se han convertido En características Principales De la política Republicana Muchos Incluido el propio Trump Han intentado Retratar A quienes Asaltaron el Capitolio Como patriotas Al estilo De 1776 Patriotas Y prisioneros Políticos Se habla De los Encendidos Discursos Anti-LGBTQ Y anti-inmigrantes Lo que Refiere el artículo Ha galvanizado A los Extremistas Y por si Fuese poco Mi gente Se refleja Que aproximadamente 4 de cada 10 votantes Registrados Dicen estar Extremadamente O muy Preocupados Por los Intentos Violentos De anular Los resultados De las Elecciones Pues Bien Mi gente Esto que Desde hace Un tiempo Se viene Anunciando En la prensa Norteamericana Durante los Últimos días Hemos visto Como se aviva Una y otra vez En los medios Del sur De la Florida Al servicio De la mafia Cubana Pero Hagamos Algo Veamos Estos Ejemplos Que se Corresponden A lo que En este Artículo Se denuncia Si A lo que Hoy Preocupa A 4 De cada 10 Votantes Registrados Por favor Albert Estudio Esto Recuerda Que en las Elecciones Pasadas Aparecieron En varios Lugares Camiones Vanes De las que Trabajan Para el Correo Con Cajas Y cajas De boletas Yo te digo Sinceramente Ya te lo digo Desde ahora Del tamaño Que sea Un fraude En las elecciones De los Estados Unidos Nunca Nunca Ni la del Sistema Judicial Ni la Corte Suprema No van a Declarar Nunca Un fraude Bueno Cuando estábamos En plenas elecciones Me lo sabían Como de 6 Estados Que cada vez Que revisan Cada vez Que revisan 15.000 No sé quién Que no estaban Registrados Tanto que no Esto Boletas Que no sé Qué Tanta gente Que votó Que si Los muertos Que si Los muertos Eso es Donde quiera Que revisen Lo vas a encontrar Mire para acá No pueden Garantizar Una cadena De protección De las boletas No pueden Tienen sentado Al lado De cada Lugar Donde la gente Echa Las boletas Ausentes En los centros De votación A una persona Cualquiera En su mayoría Personas muy mayores Que no están Pendientes Ni están pidiendo Ningún documento Ni se ocupan De nada Y ahí llegan Y por ahí Meten Meten El fraude Ahí Lo tiene Mi gente No es que lo Diga El guerrero Y le recuerdo Algo Este discurso Que se emplea En plataformas Digitales Del sur De la Florida Es una copia Al papel carbón Del que se emplea En numerosos Medios de prensa Si Incluidas Por supuesto Las televisoras Que ya conocemos Radicadas En Miami Si Usted lo ha visto Y escuchado Con claridad Reviven Descaradamente El fantasma Del fraude Le recuerdo La misma teoría De la conspiración Que desencadenó El asalto Al Capitolio De Washington También Y no por casualidad Tengo que recordarle Que estos Que estamos viendo Y participan Activamente En esta teoría De la conspiración Coinciden Con esos Que se denuncian En el artículo Citado Llamaron Patriotas A los asaltantes No he visto A los patriotas Que entraron Al Capitolio Hacer nada De esto En las estatuas Que están En el Capitolio No he visto Quemar Un cuadro Claro mi gente Claro Aquí nada Es casual Ahí los tiene Una vez más Hablando De fraude Y tejiendo Teorías Conspirativas Y recuerde Que ya lo vimos Cuatro De cada diez Norteamericanos Plantean Estar muy Preocupados Por lo que Pueda pasar Si mi gente Si Son una vez más Los que integran La industria Del odio Contra Cuba Demostrando Que también Integran La industria Del odio Contra el pueblo Norteamericano Pero escuchemos Mi gente Escuchemos Un poco más Y veamos Por donde andan Para después Darles a conocer Los escenarios Que ahora mismo Está previendo La comunidad De inteligencia Norteamericana Ponlo Alex Estudio Están pasando Cosas raras Están pasando Cosas muy 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 Raras ¿Qué va a pasar Cuando sea evidente Que estamos ganados En todas partes Y lleguen Las Boletas Por correo Que ya Todo el mundo Está cagado con eso Porque ya tú sabes Si los republicanos Estamos ganando Por 30 millones De votos Entran 55 millones De boletas Por correo Si estamos ganando Por 55 millones De votos Entran 67 millones De boletas Por correo Las que hagan falta Que no se escatimen Que no se escatimen Yo pienso Yo pienso que ellos Están Desesperados Ellos están Tratando De 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 alar Voto donde no hay De tratar de justificar Que van a inventar 30 mil muertos Votando 30 mil ilegales Votando 30 mil Que se habla De las 2500 boletas Que fueron Llenadas por la misma letra Que la firma No coincide Que no están Todos los datos Y que Evidentemente Son boletas Que no corresponden Al patrón De cuando uno Solicita la boleta Llena uno mismo La boleta Firma uno mismo La boleta Ahí Lo tienen Mi gente Si Si Como siempre Probándolo Todo Oiga No les basta Con echar a correr La teoría De la conspiración Sino que además Ellos deciden Ponerle De su propia Cosecha Si Montar Otras mentiras Dentro de esa teoría Ahí usted Los ha escuchado Desinformando Completamente Y eso Si Buscando Exacerbar Los ánimos De cara A las elecciones Oiga Que si Los muertos Están votando Que si Millones De votos Robados Casi Nada Mi gente ¿Verdad? En una sociedad Que está Más que Polarizada Y en la que Repito Se están Analizando Como posibles Escenarios Para la próxima Semana Los que Comprenden Violencia Extrema Y no es Que lo diga El guerrero ¿Eh? Aquí Estamos Viendo Imágenes De lo que Se ha estado Ensayando Por estos días En el Capitolio Claro, claro Yo después Les voy a explicar Por qué Se llevan A cabo Estos simulacros Que han Incluido Un posible Rescate De los Legisladores Empleando Helicópteros De combate Norteamericanos Oye Guerrero Esto Esto No se Vio Siquiera En el Año 2021 Eh A mi Gente Por qué Vemos Hoy Estas Imágenes Mire Según El Poder Profundo En Estados Unidos Existen Dos Posibles Escenarios Muy Preocupantes Posteriores A la Noche Del 4 De Noviembre El Primero De Ellos Es Un Escenario De Indefinición Del Ganador Se Dice Que Provocaría Un Ambiente De Violencia Generalizada En Las Calles Y Que Donald Trump No Va A Reconocer Una Victoria Ajustada De Harris No Por gusto Usted Ve Todo Lo Que Se Está Diciendo Sin Parar Desde La Industria Mitomanada El Sur De La Florida Ah Pero El También De Indefinición Tiene Que Ver Con Un Virtual Empate Y Que La Decisión Pase A La Corte Suprema Se Plantea Que En Este Escenario Donde Trump Sería Virtualmente Ganador Teniendo En Cuenta Que La Mayor Parte De La Corte Es Conservadora Pero Que Durante Los Días En Que La Corte Analiza Y Se Proyecta Existiría Una Violencia Generalizada E Incontrolada En Y Mi Gente Además De Estos Dos Escenarios Hay Otra Variante Que Preocupa A La Comunidad De Inteligencia Norteamericana Y Que Puede Ser También El Detonante De Una Situación Incontrolable De Caos Político En Estados Unidos Y Es Que Donald Trump Gana El Voto Popular Y Pierde El Colegio Electoral Una Combinación Que Se Dice Los Republicanos No Aceptarían Perder Y En Ese Caso Podría Existir Un Llamamiento A Un Golpe De Estado En Los Tres Casos Ante Citados Se Plantea Que Trump No Va A Reconocer La Victoria De Harris Se Va A Declarar Fraude Y Someter La Toma Del Poder Por La Violencia Se Habla Que Esto Ya Lo En El Año 2021 Por Tanto Mi Gente No Cabe En Dudas Que Es Hora De Que Las Agencias De Cumplimiento De La Ley Operen Estos Grupos Fascistas Que Se Desempeñan Tanto En El Espacio Virtual Como En El Espacio Físico Recuerde Que Ahí Se Incluyen Los Grupos De Miami Esos Que Tienen Armas Y El FBI Conoce Bien Oigan Compañeros Del FBI Les Recuerdo Que Nadie Nunca Pensó Se Podía Tomar El Capitolio A Empujones Y Se Tomó Pero Ahora Ahora Ustedes Y Yo Sabemos Que Se Ha Planteado Va A Ser Por Las Armas Y Eso Lo Están Especulando Las Propias Garrapatas Del Sur De La Florida Si Mi Gente No Por Gusto Esa Parafernalia Que Estuvimos Viendo De Helicóptero Rodeando El Capitolio Vuelvo A Alertar Al FBI A Menos De Una Semana De Las Elecciones A Que Tienen Que Neutralizar A Los Terroristas Pro Trump Sea Esos Que Pretenden Generar Una Situación Caótica En Aquel País Saben Que Es Fácil Neutralizar A Estos Terroristas Otras Veces Lo Han Hecho Basta Con Tocarles La Puerta O Hacerles Una Llamada Como Repito Se La Han Hecho En Otras Ocasiones Les Les Recuerdo También Que Estados Unidos Ahora Mismo No Resiste Una Situación De Contingencia Y Muchos Se Preguntarán Pero Guerrero Guerrero Y Por Que Esa Persistencia De Trump En No Reconocer Un Resultado Adverso En Las Elecciones A Mi Gente Porque Es Una Cuestión De Supervivencia Del Imperio Familiar Si Teme Y Mucho Por El Futuro De Sus Negocios Y También De Su Familia Por Eso Va Peligrosamente A Llamar A Un Estallido Social Y Por Supuesto Mi Gente Contrario A Lo Que Cacarean Todos Los Días Los Gendarmes Del Mal Del Sur De La Florida Si Tron Estuviera Seguro De Poder Ganar No Estuviera Enseñando El Número Del Fraude Tito Mi Gente Estados Unidos En Rumba A Una Situación De Caos Para El Día 5 De Noviembre Situación De Caos Que Repito Pudiese Ser Evitada Con Una Actuación Oportuna De Las Autoridades De Ese País Pero Una Situación De Posible Caos Se Vislumbra Y Créanme Que Es Muy Peligrosa Por Supuesto Esperamos Que No Ocurra Porque Esto Esto Se Ve Bien Feo Diecinueve Estados Se Han Segregado El Ejército Ha Intensificado Su Actividad La Casa Blanca Adivió A Las Fuertas Occidentales Así Como A La Alianza De Florida El Presidente Su Tercer Mandato Asegura Que Se Lidiará Con El Levantamiento En Serio No Están Conscientes De Que Hay Una Guerra Civil Llevándose A Cabo Por Estados Unidos No Nos Nos involucramos. Con lo que vemos en las noticias parece que es para mejorar. Ciudadanos de Estados Unidos, las supuestas fuerzas occidentales de Texas y California han sufrido una gran derrota a manos del ejército de Estados Unidos. Señor presidente, se arrepiente de los ataques aéreos en contra de ciudadanos estadounidenses. Todos se dirigen a Washington. Tenemos que llegar allá. Están disparándoles a todos los periodistas al verlos en la capital. Mi instinto me dice que esto es suicidio. Inúndalo. Cada vez que sobreviví a una zona de guerra, pensaba que era una clase de advertencias. No hagas esto. Pero aquí estamos. Creo que esto es un malentendido. ¿Qué? Somos estadounidenses, ¿sí? Ok, ¿qué clase de estadounidenses? ¿No lo saben? Fuerzas occidentales llegarán a la Casa Blanca el 4 de julio. Ay, Dios mío. ¡Suban al auto! ¡Suban al auto! Vas a quedarte atrás. No me quedaré atrás. Una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Dios bendiga a los Estados Unidos. Sí, mi gente, sí. Como ya conocemos no pocas veces, Hollywood es empleado para adelantar lo que serían escenarios catastróficos. Y este indudablemente lo es. Un país completamente caotizado, sumido en los saqueos, en las matanzas, y todo ello fruto de una división que generó una secta de venganza incontrolada. Sí, pero una secta de venganza entre norteamericanos, tal y se muestra en el material. El ejército involucrado en ataques contra la población civil y las facciones preguntándose entre sí qué tipo de estadounidenses cada cual. Si no le conviene la respuesta, puede ser asesinado. Sí, mi gente, tal y se refleja en el tráiler, todos los imperios caen. Y este indudablemente está empujando y empujando para caer por su propio peso. Pero volviendo al artículo que estábamos analizando, y para que veamos que esto no es cuestión de película, en ese artículo se refrenda que Donald Trump ha prometido usar el ejército norteamericano para ir tras sus enemigos internos. Y eso se plantea, preocupa y mucho al pueblo norteamericano. O sea, mi gente, con esto quiero decir también que ese escenario de guerra civil no solo se puede dar uno, dos o tres días tras las elecciones, ¿no? De cumplirse el programa prometido por uno de los candidatos, indudablemente el odio se exacerbará a niveles completamente descontrolados y esto que hemos visto en pantalla pudiera suceder. Ah, pero mi gente, ¿qué pasaría si eso sucede? ¿Qué haría Cuba? Bueno, en este caso voy a hablar por mí, ¿eh? Si al guerrero le pregunta, propondría y tomen nota aquellos a los que pueda interesar. Sí, en primer lugar, analizaría la posibilidad de que en un escenario como el que se muestra en las imágenes haya una estampida desesperada de la familia cubana. Sí, ante una guerra civil, ante el caos total, ante la violencia generalizada en la Florida. Claro que muchos podrían intentar llegar a Cuba de múltiples maneras. Sí, lo estoy avizorando desde ya. Y si me preguntas a mí, los niños, los ancianos, los cubanos de bien encontrarían cobija en su patria. Claro, los mercenarios y terroristas, por supuesto que no. Para atrás, sí, para allá. A luchar por su libertad. A luchar por lo que ellos defienden. Aquí, aquí no tienen cabida. Lo siento por Manolo Puentes Grandes, pero en eso, en eso sí no lo puedo complacer. Sí, mi gente, sí, aquí quizás esas personas no van a tener todos los recursos que tienen allá, pero van a tener lo más importante, la vida y la paz. Compartiremos con ellos lo poco que tenemos los cubanos. Así piensa el guerrero. Comprende, mi gente, cuánta, pero cuánta diferencia existe entre nosotros y nuestros enemigos. Mientras nuestros enemigos hacen de todo para precisamente traer el caos a nuestro país, nosotros hasta alertamos para evitarlo en el país de ellos. Mientras nuestros enemigos anuncian matanzas y venganzas, si un día pudiesen poner un pie aquí, nosotros abrimos las puertas y abrimos nuestros corazones a los cubanos de bien. Mi gente, y yo con esto me despido por hoy. Recuerde usted, mañana es viernes y oiga, es el día de atender la prenda. ¡Hasta mañana! ¡Mi gente!